La Fiscalía Regional de Ñuble confirmó que durante este primer semestre del 2022 los robos de vehículos aumentaron en un 160%. Solo en Chillán este año la cifra alcanza las 210 denuncias en contraste con los 58 casos registrados hasta el 3 de julio del 2021, lo que significa un alza del 263%, siendo la capital de Ñuble la ciudad que concentra más del 70% de estos ilícitos. De lo anterior, en 7 oportunidades se registraron delitos violentos, como portonazos en Serronas y también el despojar del vehículo de su poseedor mientras este está presente. Estos 7 casos se contraponen al único caso que hubo todo el 2021. Carabineros ya presentó un equipo que se estaba enfocando además en la detección de vehículos clonados. También se destacó que en distintas comunas ya comenzaron a aparecer ciertas iniciativas para anunciar la implementación de lectores de patente en los portales de salida y acceso de las respectivas ciudades.